Camino Encontrarte 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 No estaré eterno o me creerá cuando te cante, te quiero. No sé que no todo está perdido, recobraré el beso largamente que me pido. Acércate, múlpate a mi corazón, contíname amor y quítame este frío y empieza el tiempo. No hay excusa, no hay ningún pretexto. Voy en camino a encontrarte, espero no llegue tarde, seguro estarás vestida de ángel. No será nuestro encuentro, me gustaré de lo tú, me creerá cuando te cante. No será nuestro encuentro, me gustaré de lo tú, me gustaré de lo tú. Hoy camino a encontrarte, espero no llegue tarde, seguro estarás vestida de ángel. No será nuestro encuentro, me gustaré de lo tú, me gustaré de lo tú. Que te quiero. Que te quiero. No. 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 No.